Bueno chicas, vamos con otro spray, lo mismo, lo mismo, pura agua chicas, pura agua, huele a agua, es como si fuera agua, este ni siquiera huele un poquito a menta, árbolete dice ahí, como todavía el azul como que tiene un poquito de aroma este, nada, nada, es como agua, o sea no me hizo nada, nada, o sea nada chicas, es como si fuera agua, no compren estos desodorantes para pies, no lo hacen, los compren chicas, dice aquí spray con árbol de té, que wow, me tiembla la mano demasiado, que posee, propiedades antisépticas ideal para prevenir las infecciones y tratar el pie de atleta, wow, espéreme tantito, entes agua desmineralizada, alcohol etílico, neonil pentol, fenoxietanol, capril glicol, óxido de glicol, capril glicerina, glucosido, polisorbato, 20 aceite de árbol de té, fragancia, triclosan, ed té, ahí puede contener amarillo número 5, azul número 1, sí, son los colores que dan el verde, sí chicas, basura, basura también, basura de Yanabella, también va para ese video chicas, nos estamos viendo en una próxima reciñita, bye.